Y yo me encuentro en el paseo El Carmen, un lugar maravilloso para que usted pase jueves, viernes, sábado en la noche, pero este día y de tarde vamos a averiguar cuáles son esos errores imperdonables que cometen los hombres y las mujeres en la cama. A veces quizás decir que le duele la cabeza, esa creo que sería el error más grande. Que le piden a sus parejas cosas no muy normales. A veces es la incomprensibilidad, a veces uno llega y quiere ser un poco más romántico y ella dice no mira tengo sueño. Quizás la misma rutina. No lavarte las manos, o sea estar sucios. Nombrar otro nombre que no sea el de uno y que sepan con quien están y que no tengan una fantasía acorde a la con la que no quieren o quieren estar. Tírase gases. Bueno, no tener el llamado, ¿le parece? Tal vez que hacen sentir placer falso. Fingir. Fingir un placer, ajá, y no es así. No vestirse de pijama, no ponerse gorro, sino que se ponga sexy. O sea que es un error vestirse mata pasiones. Correcto, mata pasiones, así es. A mí me molesta que te gustó, no me gusta. Ser escandalosas. ¿No le gustan las gritonas? No. ¿Cuáles son esos errores que cometen algunos hombres en la cama? Que se duermen. ¿Se dan la vuelta y se duermen? Se duermen. Cariñitos, cariñitos. Tienen que ser limpias. No tienen que comentar acerca de parejas anteriores ni nombres. Los gases o a veces ropa interior que no es muy bonita. Bueno, yo creo que no es tanto en la cama el problema. Creo que la comunicación es la base. Es decir, esto me gusta, esto no me gusta. Y somos uno ante Dios, entonces podemos hacer las cosas con la puerta cerrada, ¿verdad? Pero generalmente los problemas vienen de afuera. Que el hombre se porta mal o a veces la mujer se porta mal. Y eso ya genera desconfianza, celos. Y eso provoca que no haya armonía en la cama. O sea que más que cometer errores, en la cama, en su opinión, es todo lo que está alrededor de la pareja. Lo que afecta cuando se llega a la cama. Por supuesto, la cama viene a ser el resultado. Ahí es donde se ve el resultado de la mala relación que se tiene. Muy buena respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!